Este es el concierto de los iracuntos aquí en Ombres, en vivo por primera vez, el frugayo de la instancia del público presente. Lleno total para esta presentación de los iracuntos. Estas son las cosas que pasan en el amor. Gracias por estar, Paisandú, presente. Muchas gracias. Gracias, Uruguay. A veces en el amor, sucede cosas como esta que conté recién. Esta historia que Eduardo le compuso a su hermano. Ah, no, no, perdón, a un amigo. Pero esta canción, esta canción que viene ahora, esta canción sí es una historia que Eduardo le dedicó a su hermano. Esta canción se la dedicó a usted. No, te olvidaste. A un amigo. ¿Cuántos amigos tenían ustedes, Franco? ¿Cuántos amigos tenían? ¿Cómo enmascaran las cosas? Bueno, allí es el amor. Allí contarlo. Por eso yo siempre digo, yo siempre digo, que cuando uno está enamorado, cuando tienes el privilegio que te amen, cuando tienes la suerte de ser amado, a ese amor hay que regalo todos los días un poquito. Porque si no, si no, si no, ¿qué pasa si lo digamos? Aparece el pata de bolsa. O el pata. O el pata de lana también. ¿Qué es el famoso que salta a los tapiales? El viejo tiburón. Que está siempre alerta, ¿viste? Así. Y entonces, entonces después te arrepentí de haber perdido a esa persona que te cocinaba rico. Que te lavaba la ropa todos los días. Y pensaste que ibas a estar mejor afuera. Y entonces cuando te das cuenta, ya es tarde. Ya pasó. ¿Y sabés cómo te quedó, Eduardo? A ese amor, un amor infiel. Está en nuestro último disco. Y simplemente, ¿cómo lo titularon, Franco? Infidelidad. Y dice así. Los iracudos de concierto en vivo, Londres. Con mi maldita de amor, cubre tu corazón. Queriendo me ocultar, ¿cuál detención? ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una ladera, hoy en tu de los dos. Mi casa, mi amor, mi malza, mi depresión. El juego del ayer es la ceniza de hoy. Si eres el hombre al fin, lo que hay entre los dos. Simplemente es mi fidelidad. Y vive para ti. Seguir viviendo en el amor, si ya muñó. Si no te descubieras como el barro se agarró. Y vive para ti. Seguir viviendo en el amor, si ya muñó. Si no te descubieras como el barro se agarró. Quizás mañana, con el barro se agarró. Y ha sido imprevado, en mi visceral. Aquí en la foto, me diste mi corazón. Es que se encuentra cuando se en vivo en concierto en Londres.